Te lo prometí y hoy lo cumplo. Cinco mejores de la semana seis, que no las pudiste ver, pero ve qué bonitas jugadas hubo en la LFA. ...de temporada regular en la LFA y veamos cuáles fueron las cinco mejores jugadas de la semana seis en la Liga Profesional de Fútbol Americano de nuestro país. Este es el puesto número cinco, el duelo entre mexicas y mayas. Este es Marco García en los controles, buscando profundo y vean esta recepción del estadounidense Michael McCrary, encontrando el touchdown y al final algo de ritmo. Aquí está la repetición. Vayamos con el puesto número cuatro, el duelo entre fundidores y la escuadra de los Cóndors. Y este se llama Irving Alamilla, que va a entrar por el centro y nadie, nadie lo va a tocar. Touchdown de los Cóndors. Y al final hasta de tres hace el disparo. Irving Alamilla, que hace el touchdown. Vayamos con la jugada número tres, regresando al duelo entre los mayas y los mexicas. En los controles está Gerardo Ramos, el coreback de los mexicas. Es presionado, el pase profundo. Y ahí vean la gran recepción de Guillermo Villalobos, que hace el touchdown. Y con esto los mexicas tenían vida para gestar el mejor regreso que ha habido en la historia de la LFA. Este es el puesto número dos, el duelo entre los dinos y los raptors. Y vean lo que hace Francisco Mata-Charles con este pase directo a los números de Fernando Recharte, que se va a ir todo el camino hasta el touchdown. Los dinos, la repetición, el engaño de Carré, van el toque. Ahí colocándole un poco retrasado el ovoide, pero la velocidad de Recharte fue suficiente para el touchdown. Y esta fue la mejor jugada. El kick-off por parte de los cóndors. Y ahí estaba tomando el balón Luis Enrique de la Torre. Era la yarda 20. Una patada corta, pero vean. Dice, no me voy por el otro lado. Bloquéame a ese, quítame a este. Empieza a irse hacia el centro y de repente se abre la avenida. Y Luis Enrique de la Torre dice, me voy a ir. 50, 20, 10. Touchdown de los fundidores. Vaya regreso. Aquí está la repetición. Se le cerró todo y de repente dijo, me voy por el otro lado. Pese a que el oficial estaba estorbando un poco. Pero Luis Enrique de la Torre fue capaz de encontrar todos y cada uno de los espacios para irse hasta el touchdown de la escuadra de los fundidores. Y con esto, conseguir los 6 puntos. ¡Gracias!